Hola, en esta entrega de Opiniones conversamos con los representantes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, Sol Disla, directora ejecutiva y Jaime Senior, presidente. Con ellos conversaremos acerca de un levantamiento muy interesante, titulado Voto Joven Dominicano y su impacto en la consolidación de la democracia que da y arroja muchos datos de interés de cara a las próximas elecciones pero también al posicionamiento de los medios de comunicación, de las redes sociales en cuanto a este sector tan importante de la población. Así que disfruten muchísimo de esta entrega de Opiniones y recuerden seguir nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, darle like a nuestro contenido y activar la campanita de notificaciones. Tenemos el privilegio de recibir en Opiniones a Jaime Senior, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE y como decías, evidentemente fuera de cámara no es la primera vez, siempre tenemos esta cercanía con nuestros queridos amigos de ANGE para mantenernos actualizados sobre el acontecer, sobre qué está pasando con las propuestas, pero también hablar un poco, ¿verdad?, de la dinámica sociopolítica y económica de nuestro país. Bienvenido, Jaime, un placer recibirte nuevamente. Igualmente, Lenis, un placer siempre estar aquí contigo. Me encanta venir a visitarte, siempre son unas conversaciones muy interesantes. Yo creo que la de hoy promete también. Bueno, así es. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de en qué está ANGE, qué está pasando. Vimos recientemente un estudio muy interesante sobre el voto joven y cómo esto puede impactar en la consolidación de nuestra democracia. Pero antes de hablar sobre este innovador e interesante proyecto, vamos a hablar de qué está aconteciendo al interno de ANGE con las propuestas y con esos pilares que hablábamos en esa entrevista pasada. Muy bien. Sí, como tú mencionas, comentaremos el estudio sobre el votante joven en unos minutos. Un estudio sumamente interesante, lleno de información de quién es el votante joven y qué le preocupa. Y eso de cara a los comisos del 2024 va a ser algo muy valioso y muy interesante. Pero además de eso, en ANGE nosotros hemos estado inmersos en lo que han sido los temas de reformas legales que han venido cursando en el Congreso, así como también varios otros temas de emprendimiento, innovación. Nosotros pasamos a presidir la Red Nacional de Emprendimiento hace unos meses. Hemos estado realizando un lanzamiento o un relanzamiento de lo que es eso, una herramienta para los emprendedores dominicanos. Se lanzó también el Fondo Confíe, que es un fondo de contrapartida, es decir, de capital semilla para los emprendedores en la República Dominicana. Y en sentido general nosotros hemos continuado lo que han sido nuestros esfuerzos por ayudar y aportar a lo que es el desarrollo de la República Dominicana. Ese proyecto que mencionas para los emprendedores y de, digamos que de proyecto semilla, de aportar quizás, ¿verdad?, el primer capital sería para proyectos de jóvenes. ¿Cómo funciona y de qué se trata esto? Bueno, de hecho eso data del año 2016, la iniciativa de la Ley 688-16, que de hecho fue propiciada por Ángel por muchos años y finalmente fue un logro que se concretizó en el año 2016. Lamentablemente nunca se llegó a poner en marcha realmente la Red Nacional de Emprendimiento y de la Red Nacional de Emprendimiento que depende también ese fondo Confíe. Fue relativamente recientemente, hace apenas unos meses, cuando finalmente se logró constituir de manera definitiva la Red Nacional de Emprendimiento. Nosotros tenemos una junta directiva de la Red Nacional de Emprendimiento que está compuesta por, como Secretaría Técnica, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, pero también tenemos en el aspecto académico a UTESA, en el aspecto financiero a CREBAN Reservas, a la Liga Municipal Dominicana como representante del sector público, lo que nos da un alcance nacional y también, como otro representante gremial, la Asociación AMCHAM. Esa red lo que está tratando de propiciar son políticas y entrenamiento a favor de los emprendedores. Nosotros ahora mismo estamos inmersos en el plan estratégico de esa institución y de eso desprende también el fondo Confíe, que recibió la primera infusión de 25 millones de pesos de parte del gobierno central ahora. Ahora se está estableciendo ese fondo y esperamos que en los próximos meses se establezcan las bases para que se puedan aplicar para ese fondo los emprendedores dominicanos. Y como decía, eso está ahora mismo, digamos que en su etapa de organización, la fase inicial, pero si un joven que nos ve en este momento, que tiene interés en emprender, cómo puede tener acceso o dónde puede conseguir información para ampliar, ¿verdad?, los conocimientos y las informaciones sobre estos proyectos, que van a ser, sin lugar a dudas, un fondo de oportunidades. Es como lo veo y como lo visualizo. Así es, y va a ser un fondo de oportunidades. Me encanta. Esa es una excelente forma de decirlo. Está en proceso de lanzamiento. Ahora mismo te puedo decir que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES tienen un viceministerio de MIPIMES y un director de emprendimiento e innovación que son muy activos, son excelentes recursos. De hecho, Ange con el MIC trabaja lo que es un tema de mentorías para emprendedores, emprendedores, donde el MIC nos ayuda a identificar emprendedores en todo el país y nuestros socios de Ange le aportan su conocimiento en diversos temas de emprendimiento, tan diversos como lo que es la gestión de talento humano, el derecho laboral, contabilidad, cumplimiento fiscal, entre otros, para ayudar al emprendimiento. Hay muchas herramientas para los emprendedores, pero entendemos que tienen que estar mejor organizadas, a ver hasta más, y eso es a lo que apostamos y aspiramos en Ange. Muy bien, vamos a hablar un poco de la actualidad económica, Jaime. Recientemente el director, ¿verdad?, del Banco Central, hablaba de una tasa inflacionaria por debajo de los niveles proyectados. ¿Cómo se visualiza desde el empresariado joven la situación económica que vive la República Dominicana en este momento? Mira, la situación económica ha sido muy compleja a nivel internacional durante los últimos 18 meses. La República Dominicana ha tenido la dicha de que ha podido solventar más o menos bien todo lo que ha sido un momento muy complicado. Entre el tema de la inflación, que es cuando suben los precios de una manera desmesurada, y lo que ha sido la tasa de política monetaria, que es cuando se aumentan las tasas de interés que pueden carecer el dinero, los préstamos y lo demás, es un balance muy delicado. Pero está claro que la inflación es algo que corroe las inversiones, lo que es los ahorros de la persona, disminuye el valor del salario, y el Banco Central priorizó correctamente la reducción de la inflación. Ya estamos en un momento donde la inflación está por debajo, de hecho de muchos países industrializados y economías avanzadas, las tasas de intereses en la República Dominicana han ido reduciéndose, ha habido una liberación del encaje legal. Yo creo que nosotros tenemos que celebrar como país la forma que se ha manejado la política monetaria y la política fiscal en la República Dominicana en los últimos 12 a 18 meses, que nos ha permitido solventar de una manera muy exitosa este panorama tan difícil. De hecho, para terminar, yo creo que es muy interesante que el Fondo Monetario Internacional, de hecho, la semana pasada, resaltó la República Dominicana como una economía modelo en el mundo de mayor crecimiento durante los últimos 10, 15, 20 años, y el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es que la República Dominicana continuará creciendo por el futuro y por venir. Muy bien. En el ámbito ya interno de lo que expresan, por ejemplo, los socios de ANGEL en cuanto a la situación de sus negocios, de sus emprendimientos, ¿cómo está la situación actualmente? Bueno, definitivamente nosotros hemos venido conversando sobre reformas estructurales que se requieren en nuestro país, reformas que son difíciles. ¿Te refieres a la reforma fiscal? La reforma fiscal, la reforma del código laboral son elementos que son esenciales para asegurar la competitividad a largo plazo de nuestro país y muy especialmente para incentivar lo que son los emprendimientos. Nosotros tenemos un código tributario que es sumamente difícil y costoso cumplir con él. Hablar del IT1, el IR2, el 606, el 607, hay que hacer pagos los 5, los 10, los 15, los 30. Los anticipos. Los anticipos. Vamos a hablar de eso también. Es una serie de diferentes normas estructurales que dificultan los negocios y dificultan la formalización. Encima de eso tú tienes un código laboral muy rígido que está concebido para una economía agropecuaria, cuando ya nuestra economía es una economía de servicios, que no contempla la flexibilidad laboral, la flexibilidad de trabajo desde casa y lo demás. Entonces tenemos una serie de retrancas institucionales en lo que son los dos elementos más importantes para un negocio que es materia fiscal y materia laboral que nos va a limitar y nosotros tenemos como sociedad que abocarnos a tener conversaciones que son conversaciones difíciles, pero conversaciones necesarias sobre esas reformas. Totalmente de acuerdo. A propósito de eso, recientemente se presentó una propuesta en el Congreso de la República que propone eliminar los anticipos. ¿Cuál es la posición de Ángel con relación a este planteamiento, a esta propuesta que se hace de que se elimine de una vez y por todas los anticipos? Bueno, está claro. O el pago de los anticipos. Está claro y de hecho no hay, yo creo, debate de parte de nadie de que los anticipos son muy difíciles de solventar para los negocios de todo tamaño en la República Dominicana. Es un elemento de nuestro sistema fiscal que tiene que ser replanteado. De hecho, eso comenzó, Jaime, como algo provisional y se ha quedado ya como una normativa permanente, cuando no necesariamente una empresa en un año X que pueda tener buenos proyectos, nada te garantiza que el próximo año vas a tener los mismos ingresos y los mismos proyectos. Así es. Bueno, y hay un decir de que no hay nada más permanente que los impuestos transitorios. Por ejemplo, también el punto 15 a las transacciones financieras también era un impuesto transitorio. Se aumentó de manera transitoria la tasa del impuesto sobre la renta y así sucesivamente y sabemos que se mantiene la transitoriedad de manera permanente. Pero hablar de reformar un elemento no nos es útil como país. Aunque es positivo eliminar los anticipos si estamos a favor y entendemos que los anticipos deben ser replanteados, lo que nosotros abogamos es por realmente una reforma integral, una discusión de qué es lo que queremos como país, qué necesitamos como país para que ese sistema fiscal incentive, incentive la formalización, incentive la creación de negocios y permita a los emprendedores crecer. No se está dando o no se ha dado durante esta gestión ningún acercamiento en ese sentido de por lo menos ir haciendo un levantamiento, un análisis de cuáles son esas necesidades primarias, fundamentales y prioritarias. Sabemos que cuando esta gestión asumió, pues estábamos atravesando una crisis muy profunda a raíz del COVID-19. Luego nos enfocamos en la recuperación, pero ya estamos en otro nivel. Se supone que ya la etapa de recuperación ya hemos avanzado bastante. Entonces, ¿se ha dado algún acercamiento para abordar estos puntos de interés relacionados con la reforma fiscal, con la reforma al Código de Trabajo? He visto ciertas conversaciones ahora con la reforma fiscal. Bueno, sí, y hasta en cuanto a los temas de crisis que tuvimos que abordar, también se sitúa lo que fue toda la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que fue lo que realmente despertó el tema inflacionario a nivel internacional, que fue en febrero del año pasado. Y esa terrible y atroz guerra también ha tenido un efecto directo. De hecho, Ucrania era nuestro octavo país de turistas de la República Dominicana y Rusia era nuestro noveno. De Ucrania nosotros recibíamos trigo, acero, varillas. Realmente esa guerra afectó a la República Dominicana de manera más directa de lo que mucha gente entiende o quizás conoce. Pero nosotros hemos ido teniendo conversaciones tanto con nuestros socios así como con hacedores de políticas públicas sobre esos elementos y sobre esos temas. La expectativa que existe es que algo que ya ha dicho el ministro administrativo de la presidencia en su momento, de que este año 2023 no habrá reforma fiscal. En el 2024 mucho menos. Bueno, no podemos decir eso que no, porque yo creo que después de las elecciones hay una expectativa. En un año electoral. Después de las elecciones. Ah, después de las elecciones. Después de las elecciones entiendo que si el ministro dice que no habrá en el 2023, con lo que quiere decir no ocurrirá una reforma fiscal antes de las elecciones, quizás es una forma indirecta de decir que bueno, después de las elecciones sí lo habrá. Y de hecho… Eso depende de los resultados quizás. Pero el Fondo Monetario Internacional ya ha venido reclamando de manera insistente que la República Dominicana realice una reforma fiscal. Nosotros tenemos una serie de déficits fiscales que se proyectaba este año y va a ser 3%. Según las últimas estadísticas que vi, realmente ahora mismo estamos corriendo los primeros seis meses del año en un déficit si se anualiza un 3.6%, es decir, estamos teniendo un déficit mayor a lo previsto. Y la verdad es que los ingresos en la República Dominicana son muy bajos relativo a lo que debe ser para esta economía. Pero el tema no son las tasas de los impuestos. El tema aquí es que tenemos más del 50% de nuestra economía en un estado de informalidad. Y cómo la vamos a llevar a la formalización no es apretando los mismos sectores que ya sufren de altas tasas de interés. Porque siempre se habla de las telecomunicaciones, de la minería, de la banca y de otros sectores formales. Ya esos sectores tributan y tributan por encima de lo que deberían de tributar en justicia. Lo que debemos hacer es crear los incentivos para que se formalice ese 50% de la economía que no está en ese estado. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se formalicen las, digamos, no son empresas, los negocios? Los comercios. Los comercios, los intercambios comerciales a través de las redes sociales. Sí, deben estar formalizados. Y eso es algo que tenemos que tratar de llevar como sociedad. De que se creen esas condiciones, esos incentivos para formalizar. Porque muchos se preguntan ahora mismo, ¿qué incentivo tengo yo para formalizarme? Yo entonces voy a tener que pagar TSS, yo tengo que pagar Infotep, yo tengo que pagar ITEVIS, yo tengo que pagar el Anticipo, yo tengo que hacer todo esto. ¿Qué me brinda a mí eso? Bueno, lo único que me brinda es que voy a poder vender con NSF, por lo que puedo venderle a empresas e instituciones más grandes. Al Estado. Al Estado. Quizás acceder a la banca formal como préstamo. Pero al pequeño empresario, esos son temas muy difíciles. Nosotros tenemos que como sociedad, como economía, crear esos incentivos para que esos pequeños y microempresarios tengan esos incentivos para formalizarse. Así es. Antes de irnos a la pausa, Jaime, la posición de Ángel, que no completamos esa parte. ¿Cuál es la posición de Ángel con relación a las reformas que se están presentando sobre modificar el código de trabajo? ¿Están ustedes de acuerdo con que se elimine lo que sería la cesantía y estos derechos adquiridos que ya forman parte, digamos, de la tradición, la costumbre y lo que compone esa parte del pasivo y el activo laboral de nuestras empresas y de nuestros trabajadores? Bueno, lo que hemos visto, obviamente, porque no ha salido una propuesta formal de lo que sería la reforma. Han habido y se están dando todavía discusiones. De lo que se ha dicho públicamente, entiendo que no se ha planteado la eliminación de la cesantía existente, sino que se ha hablado de reformarla de cara al futuro. Eso es una posición sensata, eso es una posición que es un término medio para poder consensuar el tema, pero nosotros definitivamente entendemos que tiene que ser reformado el sistema completo laboral para poder incentivar la creación de nuevos y mejores trabajos. Muy bien. Bueno, Jaime, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación y se suma a nuestro panel Sol Diz, la directora ejecutiva de Ángel. Continuamos conversando con los representantes de Ángel, Jaime Sínior y se suma. Como les decía, Sol Diz, hola Sol, bienvenida de opiniones. Tú eres ya habitúe de opiniones, eres parte de nuestra bienvenida y es un placer recibir. Así lo siento. De verdad, gracias por abrirnos las puertas y gracias por hacer espacio siempre para que Ángel traiga estas buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco acerca de ya los temas de proyectos puntuales que se están desarrollando a lo interno de Ángel. Pero antes me gustaría saber algunos temas que van relacionados con este tipo de levantamientos como el del votante joven dominicano, del cual hablaremos. Pero hay una inquietud que cada año, pre y electoral, la ciudadanía ya tiene los ojos puestos en ángel con relación a los debates. ¿Se ha hecho alguna coordinación en este sentido? ¿Se ha conversado cuáles son los avances? ¿Y si van los debates en todos los niveles? ¿En cuáles sí y en cuáles no? Bueno, nuestra expectativa es que en el 2024 se van a celebrar debates electorales. De hecho, y como tú sabes, Lenis, la recién reformada ley de régimen electoral contempla por primera vez la figura de los debates electorales. Nosotros hemos tenido conversaciones informales con partidos políticos, hoy precandidatos, sobre el tema de los debates. Sentimos que hay mucho entusiasmo para los debates electorales. Y en ángel realmente tenemos la expectativa y la visión de que en el 2024 se van a celebrar debates electorales en este país como nunca se había visto antes. Y va a ser realmente algo que va a marcar un hito para nuestra democracia. Y parte, y perdóname, parte de ese engranaje es justamente aportar a ese voto consciente e informado que tanto buscamos los jóvenes y que entendemos que es la punta de lanza para que efectivamente nuestra democracia se consolide. Y a largo plazo no veamos el debate como un momento de un espectáculo, un show de oratoria, sino más bien entenderlo como lo que es una competencia de ideas donde cada candidato puede exponer especialmente su propuesta y contrastarla con el de su opositor en un escenario en igualdad de condiciones. Muy bien. A propósito de que mencionabas la recién aprobada Ley 20-23, ¿cuál es la posición de ángel si se sienten satisfechos con esta, digamos, esta normativa que logramos o que se pudo lograr con algunas diferencias a las propuestas que se presentaron desde la mesa de diálogo, desde la Junta Central Electoral? Pero, en efecto, aprobada ya la Ley 20-23 que modifica la antigua Ley de Régimen Electoral. ¿Cuál es la posición de ángel? ¿Si se sienten satisfechos? ¿Qué opinan con relación a esta nueva ley? Bueno, la ley y la propuesta que fue canalizada fue realizada dentro de un excelente marco de diálogo bajo los auspicios del Consejo Económico Social de CES, que realmente es un espacio excelente de diálogo, intercambio para lograr consensos en nuestra sociedad, muy necesario, lo que tenemos hoy día en la República Dominicana. Y ahí el magistrado Chami Isa fue uno de los representantes, el principal representante de la Junta Central Electoral en esa mesa, y también se sumó el magistrado presidente Jaques. Fue difícil, yo participé en esa mesa personalmente, y ver a los partidos políticos, los diversos actores, fue difícil lograr consensos, no fue fácil. De hecho, no se logró un consenso sobre la ley de partidos políticos, que esa reforma quedó en espera. Pero se logró un consenso sobre la ley de régimen electoral, luego fue sometido al Congreso, y la ley que salió del Congreso, yo creo que, yo siempre digo, nosotros no podemos esperar leyes perfectas, porque nosotros no somos seres humanos perfectos. Y nuestras leyes así lo reflejan, la ley y la modificación no es perfecta, no tiene todas las reformas a las que aspirábamos, reformas que fueron discutidas también en la mesa, pero fue un gran avance respecto a lo que teníamos. Y una ley que había sido cercenada, correctamente, pero se había sido cercenada por diversos fallos del Tribunal Constitucional. Entonces, no era solamente una ley que era positiva, era una ley necesaria esa modificación. Y eso fue lo que obtuvimos. Entonces, sí, nos sentimos satisfechos con lo que ha sido un producto de un diálogo real que fue realizado, un intercambio entre todas las partes, y de eso es lo que se trata de nuestra democracia. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de esta interesante propuesta y entrega que hace la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Un gran activo, no solamente para los hacedores de opinión pública, para los analistas de opinión, para las instituciones que trabajan de manera directa con el tema electoral, las altas cortes, pero también, señores, para los propios candidatos, porque aquí las organizaciones políticas le dan muchas herramientas, muchas estadísticas puntuales de qué piensan los jóvenes, de cuáles son las principales, digamos que sus principales preocupaciones, etc. Ustedes conocen más que yo sobre esta propuesta y por eso quisiera escuchar de parte de ustedes que nos expliquen primero cómo surge esta inquietud, esta iniciativa y cuál es el objetivo del voto joven dominicano y su impacto en la consolidación de la democracia. Yo creo, Lenis, que el momento más que oportuno era preciso y era una tarea que Ángel debía asumir. Desde nuestra junta directiva visualizamos la oportunidad de hacer una propuesta que consolidara no solamente la parte de ver la democracia por un lado, sino de entender cuál era ese perfil sociodemográfico de ese joven que va a ejercer su voto y que va a donar ese voto ese día con una conciencia y con una forma de ser muy particular. A partir de la fecha nos encauzamos entonces en un proceso de investigación junto a una firma consultora que también fue producto de un socio de Ángel, o sea que es un estudio hecho de jóvenes para jóvenes. Abrimos espacio para entonces entender esta realidad en tres provincias, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, entendiendo que son las que representan el mayor porcentaje del electorado, con aproximadamente un 70% de los jóvenes particularmente. Entendiendo esto, desarrollamos una ficha técnica que va en conjunto a las estadísticas que provee la Junta Central Electoral y de la mano de la Junta para tener los porcentajes mínimamente requeridos tanto en proporción de género como en proporción de demarcación. Es un estudio único en su clase y tenemos que hacer la salvedad de que además de que tenemos las demarcaciones descritas principales. Demográficamente más impactantes. Correcto, las más llamativas y más impactantes, también tenemos ahí la oportunidad de verlo por circunscripciones. Entonces es una doble tarea porque así tenemos, justamente cada grupo etario está dividido en lo que se necesita para tener una muestra representativa. Además de tener un aproximado de más de 1.500 respondidas, pero 1.333 aptas para ser consideradas en el estudio, tenemos también la subdivisión por cada uno de los grupos y además de hacer una encuesta que fue bastante larga y extensa, a nivel cuantitativo, porque había respuestas de signo y de porcentajes, hay una parte cualitativa que se mide también. Dentro de esta parte cualitativa, adicionamos focus group con aliados de los gremios empresariales, de los jóvenes de ANGEL, de otros jóvenes de otros tipos de grupos y también de la Junta Central Electoral con quienes hemos tenido un acercamiento del cual nos sentimos muy agradecidos porque tenemos un organismo que efectivamente está en disposición de aceptar este tipo de insumos como parte de su accionar y de su gestión de cara a los comisos del 2024. Muy bien. Bueno, vamos a desmenuzar los resultados de este estudio. La cantidad de jóvenes representados en nuestro padrón electoral ronda el 35%. Correcto. Entonces, en el estudio que ustedes levantaron, ¿cuáles fueron los aspectos más, digamos que más impactantes o que más llamaron la atención con relación a la parte estadística? Es decir, ¿qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje de hombres, los rangos de edades, etcétera? Pues supongo que ustedes lo hicieron. La juventud aquí está definida hasta los 35 años. Correcto. Conforme a la ley. ¿Cómo fueron los resultados en ese sentido? Bueno, si vamos a analizar esta parte del perfil, básicamente un 48% de los hombres completaron la encuesta, un 52% de las mujeres, lo que nos quiere dejar dicho de que el electorado joven votante es en su mayoría mujer. Además, tenemos ahí una información súper interesante y es que el gran grueso de esta juventud es una juventud económicamente independiente. En su mayoría o son los jefes de su hogar o en su defecto aportan a la jefatura del hogar. Y tenemos ahí la condicionante de que ganan un aproximado de 30 mil pesos como máximo en su gran mayoría. Ya cuando vamos a desglosar un poco más la encuesta en materia de espacios y de entender los grupos etarios, vemos las subdivisiones por cada una de las edades. Tenemos jóvenes representados de 18 a 21, entendiendo que los primeros votantes de 18 años o los que no han cumplido todavía con su primer ejercicio fueron excluidos para algunas preguntas, sobre todo para dar continuidad a ese flujo informativo, pero están todas las edades representadas conforme a la ley de juventud. ¿Ustedes en ese estudio pudieron hacer alguna investigación relacionada con el interés que tienen los jóvenes de votar, de participar? Sí, eso fue de hecho uno de los elementos que son más esperanzadores del estudio. El 72% de los votantes jóvenes dominicanos expresó su intención de votar en los próximos comicios, de mantenerse. Eso sería una excelente representación dentro de lo que es el electorado. Igualmente, vemos que los jóvenes dominicanos tienen mucho interés en la política, pero parte de lo que el estudio reveló es que quieren una nueva forma de hacer política. Exigen a la clase política, a sus representantes, que dejen atrás lo que son las promesas incumplidas. Hay un rechazo a las dádivas, los mítines, la contaminación sónica y visual. Y lo que los jóvenes aspiran a tener de sus representantes son propuestas concretas que respondan las necesidades que ellos tienen en el día de hoy, que también las recoge el estudio. ¿Cuáles son esas necesidades y cuáles son esas preocupaciones? Y en ese sentido, nosotros podemos resaltar que principalmente las necesidades que los jóvenes ven como problemática, que necesitan que se aborden dentro de las conversaciones políticas con la mayor profundidad posible, con la mejor propuesta de calidad posible, vienen en torno a los temas de la seguridad ciudadana, que es su principal preocupación. La segunda es la educación, y hablamos tanto de la parte del acceso como de la educación de calidad. Hablamos también de la salud y también forman parte de este top 5, por así decirlo, todo el tema relativo a salarios, empleabilidad y también el tema de corrupción y transparencia. Los jóvenes están muy preocupados por estos temas y quieren que la nueva forma de hacer política, las nuevas corrientes, los candidatos que vayan a formar parte de la contienda del 2024 den respuestas a este tipo de iniciativas y de inquietudes que tiene el electorado joven. En consecuencia, quizás el desatender este tipo de inquietudes, el desatender este tipo de iniciativas, trae como una consecuencia directa y uno de los datos más alarmantes del estudio, que es que el 60% de los jóvenes dominicanos, o al menos de los jóvenes votantes dominicanos, tienen la intención de irse fuera del país. Eso es muy preocupante. De hecho, se ha reseñado incluso en medios escritos, ha sido un tema de preocupación. Porque hay un descontento. Muchos jóvenes salen a estudiar, a prepararse y no regresan. Y otros tienen la esperanza de poder salir para no regresar. Pero hubo datos de los que ustedes mencionan que paradójicamente se contradicen quizás con la percepción que se tenía de que los jóvenes están desconectados de la política, de que no tienen interés, etc. Y dentro de las preguntas del estudio, hay una muy interesante. Es, ¿quiénes son los nuevos votantes jóvenes de la República Dominicana? ¿Cuáles son sus principales temas de interés? Eso lo vimos. ¿Qué espera de sus líderes políticos? Pero también se evaluaron posiciones que ellos plantean sobre ciertas instituciones. Entonces, ¿quiénes son los votantes jóvenes de la República Dominicana? Desde la perspectiva del estudio y de esta pregunta. Jóvenes entre 18 a 35 años con un nivel de ingreso aproximado de 30 mil pesos. En su mayoría mujeres. La gran mayoría ya tiene completada la secundaria o están cursando la universidad. Un porcentaje también tenemos ahí de ninis, que ni estudian ni trabajan. Y un joven cada vez más consciente de que la realidad social de la República Dominicana pueda atentar contra su futuro. Esos empleos, esos ingresos que promedian a esos jóvenes, ¿vienen de fuentes formales o informales? Vienen, en su mayoría, de fuentes formales. El estudio revela que aproximadamente un 50 y tanto por ciento está empleado en el sector privado. Un 22 por ciento, casi un 30, tiene intención de emprendimiento o emprende como tal. Y el restante tiene entonces la intención de trabajar en la parte pública o en su defecto es un nini. Bueno, tenemos esperanza, como decía Jaime. Creo que poco a poco se han ido reflejando los esfuerzos que años atrás se han implementado para mejorar las condiciones no solamente económicas, sino también de educación, los niveles de nuestros jóvenes. Y qué bueno que ellos mantengan interés por la política. Vamos a ver nuestro contenido de hoy en Los Cinco o Más. Vamos a una pausa y regresamos. Hoy en Los Cinco o Más vamos a conocer algunos elementos que contribuyen a la censura. Número cinco, entre las principales amenazas a la libertad de expresión destacan los fenómenos asociados a la vigilancia masiva de expresiones ciudadanas en línea por parte de los gobiernos mediante tecnologías de comunicación, seguridad y control. Asimismo, se reproduce la desinformación y los discursos de odio o la regulación privada de contenidos en las plataformas digitales. Número cuatro, otra tendencia que va creciendo es el cierre de medios o espacios informativos y de opinión o la desvinculación de profesionales que toquen intereses de sectores poderosos, en especial órganos gubernamentales. Número tres, las noticias falsas son, aunque no lo crean, mecanismos de censura, ya que hay que dedicarle tiempo y atención para reducir el impacto que puedan generar su difusión. Existen organismos que utilizan las noticias falsas como mecanismos para desviar la atención con ciertos temas de impacto, contribuyendo de ese modo con la desinformación. Número dos, en todo el mundo los profesionales de los medios informativos tienen que afrontar a diario incontables amenazas y agresiones que puedan ir desde los secuestros, torturas y detenciones arbitrarias hasta las campañas de desinformación y acoso contra ellos, especialmente las llevadas a cabo en las redes sociales. Las periodistas en particular son las que se encuentran en situaciones de mayor riesgo. Número uno, en muchos países los periodistas arriesgan su vida por investigar la corrupción, los tráficos ilícitos, las violaciones de derechos humanos o determinadas cuestiones políticas o medioambientales. Según la UNESCO, tan solo en 2020 fueron asesinados 62 periodistas, nada más que por cumplir con su cometido profesional. Entre 2006 y 2020, más de 1.200 profesionales de los medios informativos perdieron la vida de la misma manera. En 9 de cada 10 casos, sus asesinatos quedaron impunes. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y por supuesto, a que se suscriban y le den like, visualicen y disfruten de nuestro contenido a través de nuestro canal de YouTube. Seguimos conversando sobre este interesante estudio levantado por Ángel, sobre las opiniones de los jóvenes respecto al voto y cómo esto pudiera impactar en la consolidación de la democracia. Hay aspectos importantes que hablábamos fuera de cámara y que sería importante, por ejemplo, cuál es el pensamiento de esas jóvenes mujeres con relación a la política, a su voto y a la situación de la mujer como tal. Que siempre estudios así lo revelan en estos aspectos. La mujer se mantiene aún en un estado de desigualdad y de mucha marginación. Así es. El estudio revela que definitivamente el primer porcentaje relevante de los grupos etarios dentro del padrón completo electoral son las mujeres de 18 a 35 años, es decir, que tienen el poder de decidir sobre ese voto consciente e informado que tanto buscamos. Sin embargo, son el grupo más afectado al momento del ejercicio del voto. Jaime hablaba de que en sentido general hablábamos de un 72% de interés de ir a votar. Sin embargo, cuando lo segmentamos por género, vemos que solamente un 70% de las mujeres tiene esa intención de ir a votar, lo cual es bastante llamativo por ser el principal grupo votante. Por otra parte, entendemos también… O sea, ahí, Sol, sería un aproximado de un 30% de abstención, lo que refleja este porcentaje, o a la inversa. A la inversa, estaríamos hablando que más mujeres no irían a votar siendo el principal grupo etario. Entonces, ahí tenemos que prestar mucha atención y focalizar justamente esa promoción de ese voto con la mujer, pero también la mujer debe de ser parte de esas propuestas para que efectivamente sienta esa motivación y dé respuestas a los temas que ya los jóvenes de por sí en sentido general han mostrado. La única diferencia en los temas que hablamos anteriormente de seguridad, de educación, de salud, que tiene un porcentaje mínimo de cambio es la de salud. Para la mujer votante dominicana, las principales tres preocupaciones son inseguridad, salud y luego educación. Al igual que en sentido general, tiene un alto interés de emigrar del país y particularmente su intención de participar en la política disminuye porque considera que es un sistema creado y habilitado para hombres. Están de acuerdo, están a favor de las cuotas, dicen que qué bueno que se aplaude el hecho de que existan cuotas como tal y que es favorable. Sin embargo, ya vemos como otros porcentajes que empiezan a aparecer en esa misma gráfica nos muestran la intención de que estas mujeres quieren ser electas por sus capacidades, más que por una cuota, para llenar un espacio. Bien, hay varios puntos con relación a esta parte relativa a la mujer y lo primero a destacar es que de conformidad con el padrón universal de la Junta Central Electoral, la mujer representa el 51%, es decir, que es mayoría y que la mujer decide los procesos electorales. Sin embargo, y en contraposición con esta realidad, hay varias ideas fuertes en este estudio, si podemos irnos a la página 158, que son dignas de análisis para todos los actores del sistema. Una de ellas, es complicado ser mujer joven y participar en estas organizaciones políticas sin manchar tu imagen. Esto es lo que piensan las jóvenes mujeres que fueron, ¿verdad?, que fueron entrevistadas. Falta mucho por hacer aún, hay poco espacio para la mujer. Muchas mujeres por conexiones terminan siendo candidatas o por cumplir la cuota, lo cual es discriminatorio. Los espacios políticos están normalizados para hombres. Reitero, estos son los resultados contenidos en el estudio o las expresiones, ¿verdad?, de las mujeres que fueron consultadas. Cualitativas. Exacto. Culturalmente, aún nos falta mucho para lograr vencer las cuotas y poner por encima de ellas la capacidad y el talento de la mujer en política. ¿Qué piensan ustedes hacer también como organización de promoción, de desarrollo, de emprendimiento, etcétera, a partir de estos resultados? Bueno, el tema de la mujer definitivamente ha sido uno de los ejes que hemos ido tratando en el desarrollo de este año. Yo creo que esa parte del estudio y esos comentarios, que como ya tú bien dices, Lenis, fueron levantados del aspecto cualitativo, porque el estudio no se limitaba a lo cuantitativo, sino que queríamos entender el porqué, el trasfondo de los números. Y esas fueron algunas de las expresiones que fueron vertidas por mujeres consultadas que respondieron al estudio. Y sin lugar a dudas que la participación de la mujer en la política demuestra que hay estructuras partidarias que son hostiles a la participación de la mujer. Y nosotros tenemos que, como sociedad, remontarnos a un estudio de por qué eso es así y qué podemos hacer para desmontarlas. La realidad es que si no tenemos más mujeres en la política, no vamos a tener una mejora en la calidad de la política y en nuestra sociedad. Porque yo creo que ha estado muy claro que muchas de las personas que han estado aportando de la política en los últimos años son mujeres. Y son las que han hecho unos aportes muy importantes a nuestro país. Y nosotros tenemos que incentivar esa participación, porque si no tenemos ese punto de vista activo en lo que es nuestra clase política, no vamos a tener un desarrollo integral. Eso es así. ¿Qué otros factores dentro del estudio para seguir avanzando, aparte del aspecto mujer o digamos que género? Yo creo que vale la pena resaltar el tema de medios de comunicación y redes sociales y también de la valoración de la Junta Central Electoral. Pero para ser democrática, voy a tomar la primera parte. Y bueno, decir que el joven votante dominicano está 99.4% conectado a redes sociales y que están permanentemente en ellas, que participan de las conversaciones activamente y que se enteran de política aproximadamente en un 58.7% a través de esas redes sociales. Interesantísimo entender que las redes sociales forman parte no solamente del consumo para verle la cara al candidato, sino para entender las propuestas que este candidato trae. Y aquí se hace relevante que aprendamos a utilizarlas a favor justamente de llevar esas expresiones, de llevar esas propuestas de calidad al joven votante. Interesante ver que la red social más utilizada es Instagram y es justamente la red donde... 98.5%. Correcto. De todos los encuestados en todos los niveles. Entonces, hay que entender que el aprovechamiento de este tipo de recursos innovadores puede perfectamente trasladarse a esa promoción de ese voto consciente, de ese voto informado. Y aquí hacemos un llamado también a los partidos políticos, a sus community managers, a los diseñadores de estrategias, a que entiendan que no es simple y llanamente colocar la cara del candidato en una foto y agarrar el cartel y el afiche, sino acompañarlo de propuestas que puedan ser innovadoras, que puedan ser entendidas gráficamente y que a su vez se traduzcan en esa promoción de ese voto. Interesantísimo también invitar a los partidos a promover a través de las redes sociales el conocimiento de la circunscripción de los partidos. Porque un dato que sale en nuestro estudio es que un alto porcentaje, más del 50% de los encuestados, no conoce cuál es la circunscripción donde vota. Y eso es determinante al momento de ese ejercicio de voto para ese día de las elecciones. Y en cuanto al organismo rector, yo creo que Jaime puede ampliar perfectamente en esa parte. Sí, eso fue de hecho un elemento que nos dio mucha esperanza, que lo vimos de manera muy positiva, que más del 70% de los encuestados entienden que la Junta Central Electoral es moderna y transparente. Si hay un alto grado de confianza en la Junta Central Electoral de cara a la organización de los comicios del año 2024, lo que entendemos que es un primer paso para aumentar lo que es la participación en los comicios de los votantes jóvenes, lo que es la confianza en los resultados electorales. Vemos también en los resultados un descenso en la desconfianza respecto a los resultados electorales, algo que también es muy positivo. Es decir, yo creo que en el estudio también vemos una serie de elementos que nos deben dar de mayor optimismo de cara al año 2024 y que tenemos que seguir construyendo. Y nosotros, y la Junta Central Electoral, que fue como Sol mencionó, partícipe del estudio desde el inicio, nosotros consultamos con ellos, nos proveyeron datos, participaron en grupos focales. Ha hecho un excelente trabajo en dar confianza a la población de que la organización de los comicios va muy bien, se han abocado a organizar lo que son las juntas municipales con mucho tiempo de antelación, se ha estado entrenando ese personal también con mucho tiempo. Todo lo que eso apunta a que los comicios del año 2024 van a ser ejemplares. Y también el tema de cómo han integrado a la juventud, y yo creo que es parte también del llamado que hacemos cuando presentamos este estudio. Muchos jóvenes dicen, ¿cómo yo me puedo integrar? No necesariamente a un partido, pero sí al proceso electoral como tal. Y hay una forma de hacerlo, y es siendo voluntario de los procesos de la misma Junta, siendo voluntario de las mesas, siendo voluntario de los colegios como tal. Y aquí invitamos también a la población joven, independientemente de dónde usted se siente identificado o no, tiene la oportunidad de hacer un ejercicio de valoración hacia su comunidad, aportando su tiempo, trabajando el día de las elecciones. Yo sé que es un reto, pero definitivamente es un aporte al país que hacemos cuando nos voluntariamos en este tipo de espacios. No quiero dejar de mencionar, Lenis, y yo creo que es muy importante porque es parte de las recomendaciones que hacemos, es ese diseño de espacios donde los jóvenes tenemos la oportunidad de intercambiar con los partidos, con la Junta, con la sociedad civil para conversar sobre estos temas. Pero es también cómo se traduce esto a los partidos políticos de cara a largo plazo y a la formalización profesional de quienes nos van a dirigir. Hay un alto porcentaje de los jóvenes votantes que quieren que sus líderes políticos sean líderes capacitados. Y eso no lo podemos dejar de lado. Tenemos que traerlo a la conversación, tenemos que ponerlo. Los partidos ya tienen de por sí un presupuesto designado para el tema de capacitaciones. Y estas capacitaciones en gestión pública tenemos infinidad de opciones localmente que pueden satisfacer estas necesidades y que pueden hacer que ese joven votante siente inspiración al momento de ver un político más formado, capaz de defender una propuesta y técnicamente estructurado de lo que va a hacer en cualquier tipo de posición donde vaya a desempeñarse. Claro, y además está el tema de que cuando un joven visualiza desde afuera que se le da participación a los jóvenes, a lo interno de las organizaciones políticas, esto refuerza también el tema de la confianza en las organizaciones políticas, en el sistema, pero motiva a que los jóvenes continúen cerca de lo que es el accionar político, y no solamente político como en la especie de candidato, sino de aportar, de sumarse y de creer en su propio sistema, que eso es algo fundamental. Déjeme decirle que yo le hacía seña a Sol. Me impacta muchísimo este estudio, yo lo recomiendo a todo actor, político, no político, comunicadores, medios, porque incluso en este levantamiento está la posición o el posicionamiento de la mayoría de los medios de comunicación, cómo los jóvenes expresan, con cuál medio o cuáles medios leen más, cuáles redes sociales visitan más, y esto nos permite también establecer las estrategias de cara a conquistar a esos jóvenes en los diferentes renglones de la vida social, económica y, ¿por qué no?, en lo político, que era lo que hablábamos al inicio, de cómo puede esto también ayudar a los propios candidatos a presentar sus propuestas, a estructurar su plan de gobierno, ya sea local o nacional, porque los jóvenes son un porcentaje importantísimo y definitivamente decisorio en los procesos. Gracias. ¿Qué otros aspectos de interés podemos destacar del estudio? Por ejemplo, con relación a las organizaciones políticas, se hicieron algunas preguntas. A mí, de manera particular, me interesa mucho saber cómo los jóvenes ven a nuestro sistema de partidos políticos. Mira, es una pregunta interesantísima, porque, de hecho, comentábamos con, y hemos comentado con otra persona, que nosotros somos creyentes en los partidos políticos. Los partidos políticos son la expresión, la vía de expresión del electorado al sistema democrático. Son las personas que resultan electas y participan en nuestra democracia, en nuestro gobierno, en los diferentes niveles. Pero nosotros, lamentablemente, los jóvenes, no creemos en los partidos políticos. El estudio revela que hay un alto grado de escepticismo respecto a los partidos políticos y nosotros entendemos que se remonta al problema inicial de que yo participo, pero no puedo hacer propuestas concretas. ¿Cómo le llega a su mensaje? Estoy incumpliendo. De alguna forma, me puedo desmeritar. Hay también aspectos que se señalan en el estudio de que, de alguna forma, un joven puede pensar que participar en la política puede resultar de una forma de desacreditarse públicamente. Nosotros tenemos que trabajar eso, porque si no tenemos partido político fuerte, nuestra democracia no va a continuar robusteciéndose, desarrollándose. Hemos visto una tendencia hacia el autoritarismo en otros países de Latinoamérica y empieza el autoritarismo cuando los partidos decan. Entonces, eso sí que es un problema que tenemos que atender, que tenemos que crear las condiciones para que los jóvenes creen en los partidos, se quieran afiliar a los partidos, sea cual sea el partido, no importa, y participen activamente en la política. Es así. Bueno, uno de los aspectos, y con este comentario y pregunta, cerramos, es que en todos los estudios recientes que vemos, incluyendo este estudio del voto joven dominicano, sale a relucir como el tema de principal preocupación la inseguridad ciudadana. Bueno, recientemente se han expresado diferentes funcionarios del oficialismo sobre mejoras en cuanto a la reducción de la criminalidad, la inseguridad. ¿Cuál es la posición de Ángel? ¿Cómo ven ustedes el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Qué le expresan sus socios jóvenes empresarios con relación a esta problemática y cómo les está impactando? Bueno, para Ángel siempre ha sido el tema de la inseguridad ciudadana un tema de mucho interés. De hecho, nosotros hemos realizado tres estudios en el tiempo sobre la inseguridad ciudadana y su impacto en el negocio. Las estadísticas están ahí. La inseguridad se ha ido reduciendo, especialmente lo que son los crímenes más impactantes, es decir, el homicidio y demás. Sin embargo, hay todavía una percepción, que es a veces difícil de combatir, de que la inseguridad ciudadana continúa. ¿Por qué? Porque sí es verdad que las incidencias de lo que decimos ratería, robo, asalto en la calle se han mantenido relativamente altas. Igualmente, ahí yo aprovecho de decir que hay que hacer una distinción entre lo que es la reforma policial, que son reformas que van a tomar tiempo para implementar y sentirse, y lo que son las políticas de combate a la inseguridad común todos los días, que son dos que se llevan uno de la mano, pero nosotros entendemos y apoyamos las medidas que ha venido realizando el gobierno, tanto para reformar la policía, que esperamos que va a tener dividendos a largo plazo, e igualmente apoyamos lo que son un seguimiento constante que ahora se ha estado dando de los más altos niveles del gobierno todos los lunes a lo que es la criminalidad en la República Dominicana. Muy bien. Bueno, señores, ustedes saben que el tiempo en los medios de comunicación es muy estructurado, ¿verdad? Finalmente, Sol, ¿dónde se puede conseguir este estudio? A las personas que lleven interés de consultarlo, de analizarlo, y reiterarles que siempre son bienvenidos a Opiniones. Gracias por la invitación, www.ange.org. Ahí lo pueden descargar, está completamente gratuito, nos pueden llamar a las oficinas también, ahí tenemos varios ejemplares que aún sobreviven, porque todo el mundo lo ha pedido, pero la idea es que lo puedan descargar, lo puedan consumir y nos puedan dar sus opiniones, porque de eso vamos a construir una mejor República Dominicana y una consolidación de la democracia como le estamos aspirando. Muy bien, excelente. Así concluyen nuestros invitados. A ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo aquí en Opiniones. Recuerden que la opinión es de todos. Jaime, muchísimas gracias. Gracias, Sol. Gracias. Aquí siempre a la Solana y seguiremos viéndonos en la medida que avanzan y se acercan los procesos electorales. Gracias. 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 Gracias.